Hola amigos, ¿cómo les va? Picaloki los saluda por acá, bienvenidos a un nuevo episodio de Mad Max Muy bien gente, continuamos con un nuevo episodio y para ponerse por contacto en el episodio anterior estuvimos haciendo bastantes jueces secundarias, un total creo que de 3 o de 4, no recuerdo muy bien la cantidad pero fueron bastantes, ¿cuáles en particular que no podíamos hacer en el pasado? a ver si se pueden dar cuenta, las dos que eran de la noche, las pudimos hacer carajo bien loco, ligamos la noche en un momento ahí del juego y pudimos hacerlas de golpe lo que eran las misiones de ir a atacar, vamos a decir, la posición esta de la carrera mortal que era robarle el vehículo de los parlantes, o sea un auto todo tuneado con autoparlantes y todas esas cuestiones que el loquito de ciudad de Gastown nos pidió el principal, no me acuerdo el nombre tampoco porque es un nombre complicado, nunca me lo memoricé el nombre y después la otra que era de friá, que teníamos que atacar una posición que era una persona llamada el arquitecto que era el que le había trancado lo que era los suministros de gas hacia su town bueno, fuimos hasta esa posición, detectamos donde era que estaba alojado este supuesto arquitecto que se llama arquitecto, no es que sea un arquitecto y ligamos que era por acá, por todas estas zonas, es más, acá está todo el camino agarramos todo ese camino y acá arriba viene la guarida llena de gente, plagado de gente obviamente con un tremendo soplete ahí gastando gas, prendió fuego lo matamos, era una especie de parro supremo tuneado porque pegaba mucho más yo calculo que pegaba mucho más, no lo mató de pedo varias veces pero bueno, lo pudimos matar ahí dos secundarias completadas una tercera que era de hop, que tuvimos que encontrar una escotilla escondida en el lugar acá en el medio del desierto que lo que tenía dentro básicamente era chatarra era como un refugio que estaba ahí escondido nos pidió que fuéramos a revisar si encontrábamos algo útil fuimos, no encontramos nada útil porque en realidad chatarra tenemos una tonelada así que no sirvió de mucho, pero bueno, esa fue una secundaria y creo que eran tres nada más después lo que hicimos sí fue la principal con hop en gas town gatillamos que nos daba el acceso hacia el escondite de scrubs y qué fue lo que conseguimos adentro del escondite de scrubs un camión enorme o una especie de camión que tenía instalado el V8 lo llevamos hasta la fortaleza de Tepfria ahí manitas, el chum, manitas le sacó el V8 al camión ese y miren ahora, tenemos el V8 topeado a full loco tenemos el Ubrae mayor de motor ya está, era desbloquearlo y ya está y lo compramos todo porque después desbloqueé el primero que fue completando la misión del jefazo que era eso, básicamente sacar el camión ese que estaba dentro de la guarida y después lo demás fue gastando chatarra en chatarra tenemos una tonelada, así que no costó para nada lo gradeamos al toque, así al máximo tenemos al máximo el Max, lo que es este Magnus Opus no hay un Grey que le falte tenemos todo topeado al máximo así que ahora lo que es el juego obviamente Max hace mil años que lo tenemos topeado inclusive lo que usó a punto de grifa hace como, no sé, 15 episodios que ya lo tenemos topeado y seguimos subiendo de level como pedo no sé que level estamos ahora estamos completando 135 estos son los achines de adentro del juego no sé dónde está el rango acá arriba es todo, nivel 108 de rango de leyenda creo, creo que estamos un poquito pasados de experiencia a ver gente después de haber completado la misión principal Hope básicamente nos pidió el favor de que vayamos a buscar a su hijo que se llama Glory y está metido en este lugar medio como que Max hizo el reacio pero tal, le convenció ahí Hope le convenció le comió la boca de un beso y le dijo anda a buscar a mi hijo bueno, tenemos que ir hasta ahí luego tenemos ninguna misión secundaria ninguno nos gatilló ninguna misión secundaria ni Jet ni, ¿cómo es? de Goodgash no tenemos nada más en el escenario no tengo ni idea cuánto le falta el juego para terminar porque ya después de comernos el final fake ahí de la pelea con Scrubs en Gastown no voy a decir cuándo vamos a terminar porque sinceramente no tengo ni idea ya les digo secundaria no tenemos ninguna más y lo único que nos falta es lo que les digo es esto tenemos que ir hasta ahí a buscar el hijo o la hija no sé si es un hijo o una hija no sé si es niño o niña se llama Glory y es el hijo de bueno, es el hijo de Hope así que bueno vamos a tener que tomarnos el autito y no tenemos TP para acá al lado así que vamos a tener que ir a pata hasta allá arriba que es la parte desértica y miren, miren, miren miren el vamos a metemos freno aceleramos al máximo tremendo sopleta azul tenemos ahora mirá eso como acelera este auto ahora boludo bueno, bueno, bueno paciencia calmados, calmados calamardo, calmados vamos a ir para allá arriba gente que tengo marcado ahí para ir vamos a buscar el hijo de Hope Glory ahora, no sé si está metida en un subterráneo o está en el exterior no recuerdo la misión si lo estaba metida en algún lado ah no ¿qué está acá? Chester esto es el hijo sin que hace mas esto es la hija lo que es que es eso lo que es es la llave inglesa, ella está ahí eso es lo que estoy diciendo, esto es la tierra esposa finalmente, lo ves, tengo que arruinar la llave tranquilo chum tremenda llave inglesa ahí oh que mierda, pará visión de historia por glory, donde carajo esta glory pero si no me decís donde carajo tengo que ir no, esto es una atalaya donde mierda esta glory sigue las huellas me dice bueno, me la marcó después de que salí del huevo y me actualizó el mapa el viejo, pa lo acabamos de partir al medio el viejo ahí lo tienen al viejo colgado al lado de la puerta mía nos rajamos al medio, boludo salí de mi auto bueno te vamos a llevar a pasear entonces ahí se soltó quería salir a pasear el viejo ese era el lugar de saqueo, no bueno, vamos a tener que seguir las huellas, no sé ni que huellas estamos siguiendo porque en realidad creo que era nada más que huellas no sé que estamos siguiendo el camino nomás ¿qué? nos vinimos aquí antes y casi nos encontramos nuestras huellas para temer al feo como este para abandonar el gospel por suerte es para pedirle a la muerte la gloria la caja está cerrada y no hay manera de que nos dentro vamos a correr por eso oh no oh no tranquilo Chum somos Mag somos Magdax o sea podemos hacer todo lo que queremos flipa no 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 puede fallar el auto en este catacomb nada 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 porque Max se comprometió no 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 what the fuck con razón este punto de saqueo no lo vi en el mapa porque debe ser metiéndonos en este lugar no tiene otra explicación super loco a la mierda para parar es por acá tremendo auto metiéndonos acá adentro esto estamos en el lado del sub de la parte del como es del aeropuerto no creo es parte del aeropuerto aaaah me parece que claro esta es una entrada del aeropuerto mierda por los asientos los asientos son de titania no se rompen boludo mira eso si se rompen eso no dije nada es el mismo lugar estamos recorriendo lo mismo que cuando fuimos a buscar las luces de navidad acá bajé si y acá no voy a poder entrar acá está el ruido del motor que hace ahora no que no puedo pasar ahí dice linterna gracias por el consejo no lo sabía boludo oh la mierda te caí y acá no voy a poder subir uuuu punto 5 de torno linterna apretela boludo por ojo allá allá ahí el costado dale boludo movete ahi no te vayas a tirar hasta lo bajo del todo boludo salte vamos salte que entramos entramos al agujero no se rompió la pierna y no llegó eh ah mierda boludo para un cachito y esto bueno acá no se viene abajo boludo porque hace mil años que está acá y aparentemente sigue entero no te creas eh ahí es para subir uh mirá 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 chatarra empezó a perezar chatarra y esto de que miércoles este 1 de 12 me quedo tranquilo estamos farmeando la otra posición de de saqueo me gusta me gusta vamos a seguir explorando y llegar hasta abajo hasta la marca de la quest es no te me vayas a caer nooo te puedo creer murphy contigo hermano y ahora cómo vas a salir de acá jajajajajajaj , santo estás muerto aaah la pelota por suerte tenemos mucha bala Se me llevaron el auto Loco se me llevaron el auto Con todo lo que me costó actualizarlo No me rompa la bola, más vale que lo podemos recuperar Quieso cortar cabeza Más que cabeza que la de Scrub Que otra cabeza más podemos cortar Boludo, se me llevaron el Magnus Opu Esto ya la voy a venir Y que va a estar plagado gente Vamos a prestar bastante atención Para no saltearnos ninguna chatarra Porque volver acá va a ser un parto Bueno Empezó a aparecer la gente Y están hablando ahí Hola Ah el Buri Venga, venga que tengo tiro para ustedes Rapito Pero pegale a alguno Max, por favor Sale Vení, vení flaco Vení, vení Uno menos Dos menos Tres menos Y cuatro menos Rapidito fue esto Ya ¿Dónde estás pendejo? Se me escapó y me murí Loco Yo no lo puedo creer vos Es increíble este juego Flaco Te vengo a rescatar Y te me escapá Opa Para curarme Vení, comete unos gusanitos Renutrientes Proteína pura De las tripas de un cuerpo Qué más proteína que esa Y acá alrededor Que haya chatarra No me quiero pasar ningún pedazo de chatarra Porque va a ser un parto Tener que volver todo para acá arriba Si tengo que volver Esperemos que no No Ya He sabido que tengo que sí o sí Bajar a la parte del aeropuerto A buscar las chatarra que me faltan Acá aparentemente no hay nada más Tengo que meterlo por este agujero Dale güeyu Metete ¿Qué es? ¡Cabli! ¡Sos un niñero! ¡Ese no era Glory! ¡Boludo! ¡Era un gurí! ¡Pero no era Glory! ¡What the fuck! ¡Boludo! ¡Era un niño saqueador! ¡Qué onda! Bueno Debo romper esta puerta Está marcada en amarillo ¡Encontramos un niño saqueador! Mirá vos Estaría de más encontrar balas Para topear la que tengo No tengo tres La mierda Andá a buscar la chatarra ¡Uuuu! ¡Tres vías tenemos! ¡Me estás tomando el pelo hermano! Eh Bueno Va a estar muy complicado Encontrar toda la chatarra de acá Es más Me parece que me faltan pedazos No puedo tarjetearlo Porque está ¿Cómo es? Está con todos los dots verdes La munición No puedo tarjetear El lugar de saqueo Eh Loco No me jodas Loco Me falta chatarra Hernán ¿A dónde carajo está? Estuve dando vueltas Randómicas acá En esta área No encontré ninguna chatarra Así que vamos a meternos En uno de los tres Y vamos a empezar Por el que es O sea De la bajada No sé por dónde fue que bajamos Porque creo que este es el primero Que está a la izquierda Como quien dice Eh No sé qué vamos a encontrar ¿Tiene punto de retorno? Sí Podemos volver ¿Qué onda? ¿Te vas a ir bajando? ¡Boludo! No me quiero saltar la chatarra No me quiero saltar la chatarra Dale boludo Bajá ¡Oh! ¡Sí! A ver Pará Este 7 de 12 Bueno 8 de 12 Mejor dicho Acá Y de arriba Absolutamente nada Calculo yo que los otros Debe haber más chatarra Obviamente ¿No? Digo yo Tiene sentido Eh A ver ese agujero Si está el pendejo acá Acá le costaba ni nada Y acá atrás tampoco ¡Guacho! ¿Qué hay gurises escotidos En los pozos? ¿Qué onda? Si chala piola Dale Carajo ¿Vos tenés la linterna Piotudo? ¿Está con la linterna Para ir adentro? ¡No! Ahí no hay nadie Porque son niños ratas Boludo Están abajo de la tierra Vamos a la siguiente posición ¡Oh! Y hay gente obviamente Ahí abajo Ya me están avisando Hola Hola va Y ahí chatarra Ahí abajo Vamos a empezar a atacarnos así Porque no tengo tanta bala Boludo Flaco Ah Se me escapó Mi loco Patada Tremenda patada En el pecho Le diste boludo Sale Se le balanzó Ah flaco Vos también ¿Querés piña? Patada voladora Kamekamehá volador Y acá tenemos dos piezas De chatarra más Me faltan Dos más me faltan Y calculo yo que debería estar En el otro agujero Vamos a lutear a este Allá atrás no hay nada Aparentemente No A ver flaco Sin chala piola Buscando a los pendejos Sin chando Cuerda O pedazo de cala ¿Vos qué usó? ¿Estás el mismo? No ¿No era este? Tienes que encontrar a ese niño Niño ¿Qué fue eso? ¿Qué diablos? No, 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 no Pará Me falta una posición Espero que sea aquella La que me está marcando ¿Es aquella? Mierda ¿Cómo pasa? Sí, por acá arriba Salte Salta Max Me parece que era esta La que nos quedaba No, boludo Me falta una posición Explorar Voy a ir para atrás Hasta no encontrarla No me voy de acá Pronto Todo muertito Carajo Y acá están los dos pedazos De chatarra que me faltan Bueno, en realidad Voy a revisar El otro agujero El tercero Que no va a haber nada Porque ya me gatilló Transmisión En otro lado ¿Quién es este? ¿Y por qué no liberaste Al otro gurí? ¿Por qué no liberaste Al otro? Porque se metió Para adentro el agujero Acá están los dos pedazos De chatarra que nos faltan Loco ¿Qué demás? ¿Qué demás? Lugar de saqueo completado Vamos a agarrar esta arma Me la voy a llevar Bueno, ahora sí Nos vamos a la marca De la quest Que gatilló ahí Cuando entramos Al segundo agujero Algo mágico Tiene que pasar acá ¿Qué onda? ¿Se sintió un grito De un gurí cuando explotó algo? ¿Y este? ¿Cómo moriste vos? ¿What the fuck? No llegué a leer Lo que dijo Max Eh ¿Qué onda? ¿Esta gente es muerta acá? Bueno, en realidad Revisar ya no vale Ni la pena Porque ya la luteé todo ¿Qué hay acá? ¿Y ahora? Metete Max Dale No, no está ahí No pasás por ahí Me estás jodiendo hermano Agarrá la arma Acá por el costado Vi un agujero Lo vi de De cotelete Sí, bien Me pareció No lo he visto Seguimos avanzando ¿Dónde está el pendejo Loco? ¡Dónde está el pendejo! ¡Dónde está el pendejo, loco! Es una niña ¡Somos unos niñeros ahora! ¡Vamos arriba! Bajale el vestido Que se le ve ¡Ah, soy yo! Pero no era la bocacha ¡Ah! ¿Cómo vas a pelear ahora? ¡No puedo correr! ¿Y eso fue un cascote? ¿O vale así que...? ¡Ay, la mierda! Espero que no venga gente ¿Puedo usar la escopeta Mientras estoy así? ¿Cómo carajo vas a pasar? ¡Salado, boludo! ¿Cómo carajo nos vamos acá? ¿Cómo sabes que te hay salida? ¿Ya estuviste inspeccionando? ¡Loco! ¡El Magnus Opus nos lo robaron! ¿Cómo nos vamos a ir caminando hasta Gaston? ¡Mirá dónde estamos! ¡Eh! ¡Está larga la caminata! A ver, pasando esta puerta ¡Qué me gatilla! ¡Dale, boludo! ¿Podés moverte un poquito más rápido? ¡Hace el eco-ico a la burisa! Bueno ¿Quién es ese? ¡Pah! ¡Pito, querido! ¡Está ahí! ¡I'll stay! ¡I'll stay! Sí, más te vale que te quedes ¡No pasa nada! ¡Muy el arma melee! ¡Ah, la dejaste atrás! ¡Sale, sale, sale! ¡Opa! ¡Sale! ¡Fla, flaco! ¡Parlo supremo, boludo! ¡Pipa, pipa! ¡Salte! ¡Oley! ¡Más abajo! ¡Oh, no me podés pegarle! ¡Estaba pegando a tu compañero, pedazo de guampudo! ¡Tengo que hacer, que tengo que hacer! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuidale, al de atrás! ¡Al de atrás! ¡Este! ¡Eh! ¡Piña! ¡Ole! ¡Vení, flaco! ¡Piña! ¡Piña! ¡Ahí tenés! ¡Oh! ¡El borde de cemento, boludo! ¿Quién te bajaste los dientes? ¿Sabes cómo? ¡Sale! ¡Mierda! ¡No pude escaparlo! ¡Se me escapo el... ¿Cómo es? ¡Se me acabó el verser, caro, boludo! ¡Escabó! ¡Ah! ¡Este esquiva! ¡No vas a esquivar por mucho tiempo, boludo! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A pesar de reparte tiro! ¡Vamos! ¡Otro más! ¡Otro! ¡Mierda! ¡Los tiros necesitaría bueno gastarlos con este, boludo! ¡Con el... ¿Con el cómo, eh? ¡Con el principal! ¡Ya! ¡Milo, mira las luces del auto! ¡Mierda, me la dio en la nuca, oh! ¡Vamos a eliminar a todos! ¡Y vamos a seguirla! ¡Opa! ¡Tengo que ver cerca! ¡Vamos! ¡Vení, flaco! ¡Vení, vení, vení, que tengo que ver cerca! ¡Ya, mira, mira! ¡Vamos! ¡Siguele pegando con Barcer, que mira cómo le baja la vida! ¡Divino le baja la vida! ¡No! ¡Mierda! ¡Aprovechame Barcer, que dale! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡No va! ¡No va! ¡Le quedas mala! ¡Le bajamos casi toda la vida al toque, boludo! ¡Recargada, dale! ¿Cuántas mal las tenemos? ¡Cinco! ¡Me queda mucho! ¡Vamos arriba! ¡Sale! ¡Sale! ¡Mierda! ¡Que está cagando el tiro! ¡Sale! ¡Ahí, tené! ¡Lacción de otro más! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Recarga el arma! ¡Recarga el arma! ¡Tenés una bala al cargador, boludo! ¡Podés recargar el arma! ¡Mierda! Max no hace caso, bobo ¡Bien! ¡Guchillo contigo! ¡No! ¡Vení, dale! ¡Opa! ¡Ya! ¡Vení, flaco! ¡Guchillo contigo en tu cabeza! ¡Y escopetazo! ¡Estás a nada! ¡Estás a nada, loco! ¡Mirá! ¡En el medio del pecho! ¡Vení, flaco! ¡Ahí tené! ¿Cómo te mato? ¡Oh, hijo de tu madre! ¡Estás a cero de vida, hermano! ¡Ahí me voy! ¡Mierda! ¡Oh! ¡A su compañero lo mató, boludo! Ya, de paso lo mato yo ¡Dale! ¡Boludo! ¡No lo puedo matar, boludo! ¡Qué onda! ¡Ahí le pegó a otro de sus compañeros! ¡Le partimos el cuello! ¡Cuánta gente más va a venir, hermano! ¡Para un poco! ¡No, furia! Así que no pasa nada ¡Acima tenemos que vencerca! ¡Dale! ¡Uh! ¡Casi! ¡Pimba! ¡Metele, metele el cuchillo! ¡Boludo! ¡Tiene cero de vida! ¡Qué onda! ¡Cuidado! ¡Pero la conciencia, hermano! ¡No me quedan malos! ¿Si no sabe cómo te doy? ¡No me puedo matar! ¡Qué onda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Bien! ¡Al fin! ¡Vamos, boludo! ¿Qué se había bugeado? ¡No entendí! ¡A través de la rueda! ¡Mirá! ¡Agarra la lucha que está! ¡Estále, boludo! ¡Agarra el mazote ese que tenía! ¡Arma a Melio! ¡Qué hijo de la madre, vos! ¡Voy, voy, voy, flaca! ¡Pará, para, para! ¡Voy a agarrar bala de esta gente! ¡Porque estoy un poco en el horno! ¡No tengo bala! ¿Estoy agarrando bala de esta gente? ¡Estoy agarrando chatarra! No sé dónde carajo sacó la bala. La sacó del cuerpo del... ¿Del cómo es? ¿Del perro supremo? No tengo ni idea. ¡Uh! ¡Claro! Ahora tenemos vehículo. ¡Dale, boludo! ¡Movete! ¡Oh, el culo! ¡Dale, loco! ¡No podés caminar tan lento! ¡No! ¡Lo agarrás de la mano y vas caminando uno al lado del otro! ¡Mucho más fácil, hermano! ¿Qué onda? Por el otro lado tengo que ir. No te vayas a pinchar con uno de esos ganchos, boludo, que sabés qué. Te agarrás una gangrena que no puede más. Bien. Entrá, dale. Debe haber algún enemigo más porque arriba a la derecha tengo el ícono de Berserker. No lo tengo gatillado, pero cuando aparece el ícono quiere decir que hay enemigos. No tengo ni idea. ¡Dale! ¡Métete! ¡Nos vamos! ¡No tiene turbo esta mierda! Podés esperar flaco o flaca que vamos a ir a buscar a mamá. ¡Ay, la mierda! Bueno. El pica y su forma de manejar. No sé si llegaremos sano, pero vamos a intentar salir de acá. Como pueden ver afuera en el mapa, me están esperando. Esta es la salida. ¡Mierda! Loco, es re complicado manejar este auto de mierda hoy. Tiene para tirar minas. Es un lanzaminas este. Hay gente acá afuera. ¡Obviamente que hay fuera! ¡Viva, viva! ¡Ahí tenés! ¡Comiste las minas, boludo! ¿Se comieron las minas? ¡Ah, flaco! No se comen las minas vos. ¡Salí de acá! ¡Viva, viva! ¡Tugity! Y te choco de vuelta. ¡Llevo las minas! ¡Se las comieron! ¡No! ¡La desequivaron! ¡Ah, flaco! Tengo para tirar escopetazo. ¡Ah, loco! ¡Mierda! ¡No, nada, nada! ¡No, no, ahí tenés! ¡Ay, no se las comieron! ¡Por un poco no se las comieron! ¡Ahí tenés! Explotaste. Y vos también vas a explotar, pero con minas. ¡Mierda, se las comieron! ¡Sí! No, no se las comieron. Me está jodiendo que no se les comieron las minas. Bueno, vamos a intentar sacarnos la gente esta de arriba. Y vamos hasta la mamá de glory. ¡Qué viaje complicado, loco! ¡Mirá, he hecho pelota! ¡No tengo balas! ¡He hecho pelota! Y, bueno, no sé cuánta gente había en el camino intentando evitar que salgamos con el gurín. Espero que sí. No sé dónde carajo se fue el manus opus con Chum. No sé por dónde me lo llevaron. ¡Qué onda! ¡What! ¿Y ese diario? Momento emotivo en la serie. ¡La mierda! ¡Uh! Visión de historia completada. ¡Por Glary! ¡Por Glary! ¡Uh! ¡Enter! ¿Me recanamos bala? Bueno, me quedan tres. No, no, no. Tenemos que hacer un TP de otra base para poder topear bala. ¿Cómo, cómo? Pa, le estaban hablando, pero no escuché. ¿Me están hablando a mí o es un diálogo random? ¡Vos, hermano! ¿Dónde está el Magnus Opus? ¡Me cagaron el Magnus Opus! Este... ¿Qué te gusta? ¿Este pedazo de auto tengo que usar? No, 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 no. ¡Vos, me cagaron el Magnus Opus! ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? ¡Ah! ¿Y este? Estaba en la posición donde estaba el Magnus Opus. ¿Dónde está? ¿Dónde está el carro? ¡Hey! ¿Estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está el vehículo? ¿Por qué lo quisiste atacar entonces? No, no. He oído que dijo que estaba... ...pocionando de donde nací. Dice que le preocupaba. Se acercó a ese vehículo como se acercó a una buena dame. El barco. ¿Te dejaste a la guarda? No. ¿Te dejaste esto suceder? No hay un problema de mí. ¡Más te vale! No tiene muchas opciones. ¡Es la única que hay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un poquito porque estoy re confundido Me re marearon ¡Claro! Tengo que ir a La guarida de Chum cuando empezamos la serie Nosotros empezamos acá abajo Y acá está la guarida que explotó Por los aires básicamente después que lo atacaron Los carroñeros Si mal no me equivoco Tenemos un TP, pero ¿lo puedo usar? Sí, creo que sí ¿Aparezco con el manusopus o con el pedazo de chatarra este que me dieron? Debería haber confiado al hunchback ¡Todo cerca ahora! Y bueno, querido Que dice, sin manusopus De momento, Max ha perdido el contacto con Chum y manusopus Por lo que no puede acceder al garage Y a... Boludo, no preciso acceder al garage Estoy al máximo del garage No preciso nada de ahí Este, esto tiene turbo Si tiene tres cargas de turbo Y nada más Vamos a probar a ver si puedo hacer un TP hasta allá abajo Porque no creo Sí, efectivamente Pude hacer un TP a la atalaya Y me dejó con el vehículo este pedorro Bueno, no tan pedorro Acelera bastante rápido Así que no No me puedo quejar Uh, miren eso Acelera, acelera bastante Eh... No sé por qué carajo habrán vuelto para acá Qué onda Tiene cosas ocultas Chum acá Que... Uh, para, para, para Uy, casi viene ¡Pah! La adherencia que tiene este auto No es muy buena Que digas Eh... Sos duro, Max Sos duro en serio Eh... A ver qué onda Pero no te cago Chum Yo no creo que haya sido Chum Sinceramente Acá está el auto ¿Este es el auto? ¿Viste que no era Chum? Chum está con nosotros, boludo No, en realidad No, en realidad He ido por el auto I should kill you for this Hail the champ The ruination of Stank Gun They said The one who Thieved my big block And my concubine Not to mention The one who ran a saw blade Into Lord Scabrous Scrotus' Very brain bag As if Cutting dead stump Saw your ride Followed it here We all Followed it here Found your monkey And that monkey Was made to see About you A woman A child A whole Little family You must be the daddy But now Daddy's gonna die Ya te venció una vez No te puedo vencer dos veces, querido Ay, la mierda Esto va a estar lleno de gente Flaco A ver cómo hacemos A ver, a ver, a ver qué falta Uno Dos No le estoy pegando, boludo Estoy gastando mal al pedo No le estoy pegando Este Te tengo partida al medio Con mucho gusto, querido Con mucho gusto Te parto al medio Dale Dale, boludo Pegale Mierda Se mueve bien el loco Se mueve bien Peña cerrada Mierda Y escopetazo Escopetazo No le hago nada El hijo de la madre Me esquiva la bala Está bien loco Venía ataca Que va, hasta acá, dale Ataca Ataca, dale No me ataca, boludo Quiero trancarlo Ya, ahí tenés Rodillazo en tu pera Se defiende bien Se defiende bien No lo podemos quejar Flaco Cómo me esquiva los tiros Oye, allá viene gente Dale Uno menos Recarga, recarga, vamos Cuatro balas Dos Mirá, porque viene otro Trabajo del costado Sí, sí Lo vi Lo vi que venía Lo vi que venía En tu espalda, boludo Vení, flaco Dale Atacame Atacame Cuenta madre No me ataca, boludo No le pegues los tiros Pedazo de bugar panchata Mirále cómo me empuja y todo Buena Se complica Este loco tiene cuchillo Así que yo que vos Me cuido Atacame, dale Atacame, dale No sos muy complicado Que digamos, querido Mirá, mirá Oh, y se me escapó Se me escapa el solete, vos Dale Vení, vení, vení Oh, cuidado Ole Vení, vení Que te parto al medio Mierda, loco Este ataca bien Casi, casi, casi Lo tranco Dale Vamos Ay, que la comiste Ay, que la comiste Boludo Matalo una buena vez Boludo Rompéle la gana Dale Lord Scrotus Was here He heard that monkey song And he dug it About a little family Uh, no me joda I'm a child I'm a child A dog Lord Scrotus Gonna hurt you More than you could ever hurt me He's there right now Killing him slow It all sorts of tasty ways Uy, te partió al medio Te partió al medio Te rajó al medio Boludo That I took it upon myself To bring her back To her birthplace My angel The magnum office You stole it Righteous It was not I confess But what could this lonely acolyte do What could I possibly do You meant to take her from me You meant to plant your petrol tags back here So So Where would Chumbucket be What's What's my place It doesn't matter anymore Bueno, se me puso emo Chum Y me robó el auto Chum me robó el auto Pedazo de sorete, loco Yo que te di todo A ver, gente La vamos a dejar por acá Este, que dice Conduce Hasta el templo de Depfria Hmm Si, si No voy a conducir Obviamente voy a hacer un TP Al lugar más cercano Y después ahí meterme a Depfria O voy a hacer un TP derecho a Depfria Que puedo ¿O no? ¿No? No puedo No me deja Solo la corda La comoda de la atalaya La vamos a dejar para el episodio que viene Este No sé si I should have trusted you I'm sorry Tell me sorry Ya la cagada te la mandaste, chum Así que no te vengas a hacer el suplique Porque no te rinde Me parece que no te rinde Bueno, me robaron el tanque de nafta Que tenía atrás puesto Gente, la vamos a dejar por acá Porque no sé cuánto le falta el juego Y yo calculo que estamos gatillando ya misiones finales Quiero bichar las misiones que nos faltan A ver, misiones de historia principal No sé cuántas misiones son en total Sinceramente Pero misiones de paramos Ya estamos Bueno, tenemos muchas Hicimos muchas en realidad Y misión principal ¿Cuánta falta? No sé Pero por las dudas que gatillemos en alguna situación final Lo vamos a dejar para el episodio que viene Para no extender tanto este Y dejar lo más rico y lo más jugoso Para el episodio, no sé Calculo yo final O penúltimo Vayan a saber Veremos en el siguiente episodio Gente, chum Dejate de suplicar Que no te voy a escuchar hermano Mirá, me voy a bajar del magnus Para así no te escucho Mirá, me voy para acá Igual este loco pega tremendo grito Y lo escucho de la loma del orto Así Me quedo acá gente Interesante Interesante Me está encantando el teje y maneje Que se está haciendo de ida y vuelta Ida y vuelta Ahora Calculo yo que Scrum Fue a agarrar a Hop y a Glory Es el Es desenlace esperado Calculo yo Que va a haber en la historia Lo vamos a descubrir en el episodio que viene Si les gustó todo lo que vieron Por el rescate Y por el ataque Y por todo lo que hicimos Un buen like al botoncito gente Cualquier comentario que me quieran hacer Dejenlo abajo Que yo como siempre Les voy a dar una respuesta Si no se suscribieron al canal Suscríbanse para no perderse El final Futuro final de esta serie Que no se cuanto le falta Le repito O alguna de las series Que estamos publicando regularmente O los directos de los domingos Gente clásico de este canal Los directos de los domingos Y generalmente metemos Un directo random Que son los viernes Si no se lo quieren perder Atento a las redes sociales Que cuando anuncio Si se hace o no se hace Si no El clásico de este canal Que son los domingos Y se hacen siempre Gente linda Les mando un abrazo Y los espero en la próxima Un saludo grande amigos Que pasen lindos Hasta luego